¡Saca la cartera! ¡Y guiérralo también! Les doy todo lo que me pidan. Pero por favor, tranquilo, ¿sí? ¡Ya cállate! ¡Vamos, rápido! Ya les dije que les voy a dar todo. ¡Rápido! ¡Inasio! ¡Inasio! No le hagan nada, por favor. Yo le estoy dando todo lo que me piden. ¡Vamos, suéltalo que traigas! ¡De volada! Haz lo que te dice, Lucía, por favor. ¡La policía! ¿Qué hacemos? ¡Llévatelo de todas maneras! ¡No le hagan nada, por favor! ¡No le hagan nada! Lucía, tranquila, tranquila, Lucía. Ya pasó. Ya pasó, señor. Sé que te perdí a ti también. Le digo que mi esposo se los llevó. ¡Él secuestró a mis hijos! No, no, señor. No estamos divorciados. ¿Cómo que no pueden hacer nada? ¡Se trata de mis hijos! Ni siquiera sé a dónde se los llevó. ¿Qué pasó? Nada. Son unos ineptos. Dicen que no pueden ayudarme. ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? Rafael nunca me va a regresar a mis hijos. Dios mío, Dios mío, Dios mío. ¿En dónde están? ¿En dónde? ¿En dónde los tienen? ¿Me ve que tú es por mi culpa, señorito Gonzalo? Debe de haberme ido para que sus hijitos regresaran. Ay, papá, ya llévanos a la casa, ¿no? Ay, por favor, papito, mi mami debe de estar hiperpreocupada. No nos has dejado hablar con ella. ¿Quieren callarse? Se van a quedar aquí conmigo porque así lo decidí. Así que dejen de llorquear y vayas a su cuarto ya. Vete a dormir. Yo no tengo sueño, ¿eh? Bueno, a ver cómo le haces. Ay, por favor, papito, ya llévanos a la casa. ¿Por qué no quieres que mi mamá se entere dónde estamos? Porque no se me da la gana. Ya dejen de estar dando lata y vayas a dormir. Yo también estoy muy cansado. Bueno, ¿me van a obedecer o no? No hay que arrearnos para todo. Les digan que se vayan a su cuarto. ¡Abre! Ahí se queda. Ya estoy harto de mi tío. Ya busqué el reloj por todos lados y no lo encuentro. Necesito tener a alguien cerca de las pubertas para que me dé información. Ay, gordo, pero por favor, mejor nos quedamos. Mira, podríamos ahorita estar solos. Ahora que te necesito tanto, ¿para qué exponerme con tanta gente con el sol? O sea, me puede caer el marazo sentirme mal. Ok, Gina, si quieres quédate. Yo voy a ir al partido. Oye, venimos a Japón para apoyar a la selección y tú te quieres quedar en el hotel. Gordito, ¿pero cómo me dices que me quede? Y si me siento mal y si me dan mareos, me da vomito. No te va a pasar nada. Gordito, tú eres el padre de mi hijo. Y tu obligación es estar conmigo. O sea, no puedo creer. Es irreal que no te importe estar con tu bebé. No, no, es que no me importe, Gina. Es que no te va a pasar nada. Estoy cansado que me andes atosigándome todo el día. Gina, Gina, Gina. Gina, ¿estás bien, Gina? Gina, te traigo agua. ¿Viste, gordo, que casi me caigo del mareo tan fuerte que me dio? Y si no hubieras estado aquí, no sé qué me hubiera pasado, pero... Ya sé que a ti no te importa. No, 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 no. Si quieres, vamos a tu habitación y... Si hubieras sabido que eras tan irresponsable, te juro que no me hubiera acostado contigo y no me estaría pasando esto. No, no, espérame. Si quieres, vamos a tu habitación. Llamamos a un médico y ahí, ahí que te atiendas. No, yo no quiero que le hables a nadie. Yo lo que quiero es que estés conmigo, pero... Pero yo no puedo obligarte y... Y si no te interesa tu hijo, entonces lárgate al partido. ¡Vete! No, pero... ¡Lárgate, Diego! Bravo. Bravo. Qué buena actuación, Gina. No, me conmoviste. Yo hasta me marí también, marí. ¿Qué estás haciendo en Japón? Lo mismo que tú, queriendo apañar a alguien. Porque eso del embarazo, que no te lo voy a creer. Por supuesto que estoy embarazada. Por favor, vele la cara al babuso, esa cara de idiota, sí. Pero por favor, mi silencio, vale. Ay, no me digas. ¿Y qué dijiste? Ya le di la cara de estúpida a esta, ¿no? Olvídalo. Bueno, pues le voy a decir entonces que te haga una prueba de embarazo, a ver si eso te conviene. ¿Verdad? Ya ves, como si nos estamos entendiendo. Doña Sara, necesitamos el... ¿Qué pasa? No, ¿por qué estás llorando, doña Sara? Es que ya no puedo, Patricio. Las deudas, todos los problemas de la cafetería. Y ahora también mi papá. Bueno, tranquila, tranquila. Todo va a salir bien. Nada más de pensar que en este momento mi papá está en una celda, no sabes cómo me angustia. No, sí lo sé, sí lo sé. Mi papá ya no está en edad de pasar la noche allí. Podría hacerle daño. ¿Por qué tuvo que pasar esto, Dios mío? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 no. Bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo que no pudieron hacer el trabajo? ¡Son una bola de estúpidos! ¡No, no, no hagan nada! Tarde o temprano me voy a deshacer de ti, Ignacio de la Mora. Tarde o temprano. ¿Te sientes mejor? Gracias. Lo que me tiene muy desconcertada es lo que me comentaste. ¿Cómo está eso de que ya sabías que te iban a asaltar? Sí, así es. ¿Pero por qué? Recibí un anónimo advirtiéndome que eso iba a pasar. Por eso mismo fue que yo alerté a la policía. Entonces no fue casualidad que los policías aparecieran. No, ya estaban avisados. Aunque se tardaron más de lo previsto. No, no lo puedo creer. Desgraciadamente tuvimos mala suerte ya que la policía no logró detenerlos. ¿Crees que los asaltantes vuelvan a intentarlo? No lo sé. Lo que sí voy a tener que hacer es contratar una escolta. Por favor, Ignacio, hazlo. Yo no quiero que te pase nada. ¿De verdad? Sí. Te has convertido en algo muy importante para mí. Te necesito a mi lado. Yo también te necesito, Lucía. Eres la mujer que estaba buscando. Mamá, ya nos vamos. Perdón. Pensé que ya nos íbamos a ver el partido. No, hija. ¿No te importa que lo veamos aquí? Hubo un contratiempo y preferiría que nos quedáramos en la casa. ¿Qué pasó? Quisieron asaltar a Ignacio. ¿Qué? Sí, pero no pasó nada. No te preocupes. ¿No te importa que nos quedemos? No, claro que no. Gracias, mi amor. ¿Quieren que prepare unas palomitas y unos refrescos? Muy bien. Genial. Bueno, ahorita vengo. Ignacio, ¿crees que alguien esté tratando de perjudicarte? No lo sé, pero preferiría que ya no habláramos de eso. Mañana contrato de agente de seguridad y ya. Estaremos todos más tranquilos, ¿te parece? Sí. Bueno, vamos a preparar todo para ver el partido, ¿no? ¿Quién te dice que con un poquito de suerte hasta podremos ver a las niñas, no? Oye, Diego, ¿y Gina qué onda? ¿Por qué no vino? Ah, pues seguramente se sintió mal. ¿Se sintió mal? ¿Neta? Sí, 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 claro. Sí, ya. Tú sabes que él ya se lo pierde. Ah, claro que se lo pierde. Claro. Oye, una pregunta rápida. México, fútbol, ya sabes, el estadio grande. Oye, tú, ¿no puedes decir por favor, México juega fútbol y necesitas? Oye, el estadio grande. Ay, además de feos locos. Disculpa, tú sabes. Ok, paciente, enga, contrataje. Una pregunta, solo. México, fútbol, 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 fútbol. Exactamente, verde, sí, ¿dónde juega? Es que el gordo se va a ver con la machorra y yo tengo que llegar ahí, por favor, me urge. Fútbol, el estadio. ¿Por qué? No, Dios mío, por favor, es así que está, oye. ¿Qué tanto ves si no se entiende? Seguir, ¿por qué me estás siguiendo? Lo que me quiero es pedir, pídemelo mañana, pero no, estás loco, quédame chance. ¿Quién te está siguiendo? Yo voy al fútbol como miles de mexicanos. No siga al partido, por favor. Suéltame. Por favor, llévame. Te lo juro que llevo horas preguntando y parece que hablan japonés, no me entienden. Suéltame. Llévame. No te estoy siguiendo, yo voy al fútbol solo. ¿Por qué quieres, por qué quieres que te lleve? A ver, porque la machorra va a estar ahí y va a aprovechar que el gordo está solo porque yo no voy, por favor, llévame. Bueno, solamente inventos. Bueno, no, pero no que te pones mal, que los eventos masivos te dan nausea y que el bebé y que te pones chibi. Ay, ya no sea ridículo, ¿qué te importa? Necesito ir, ¿ok? Bueno, pero cada vez que tengo más en mis manos, para que veas, güerita, ¿cómo se ve que no has viajado? Vengase, mamacita. Venga, pasame por aquí. Venga. Venga, pasame por aquí. Y que tú se vaya, que por favor. Ay, 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 chavos, chavos. A ver, chavos, aguantame ya. Fabián, 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 se puede saber qué estás haciendo aquí, maestro. Tú deberías estar volando a México. Sí, 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 estoy buscando a Lorena nada más, hermano. Mira, maestro, yo estoy muy sacado de onda. No me gusta nada lo que está pasando contigo. Créeme que me duele, pero no puedo estar hablando contigo, Fabián. Toma la primera vía una a México y márchate, brother. Ey, espérate, espérate, Río. Tú y yo somos cuates, ¿estás de acuerdo? Entonces, no, no, no te dejes llevar por todas las tonterías que están armando, hombre. No soy así, Adriana, hermano. Ok, 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 ok. Dame tiempo. ¿Estás buscando a Lorena? Sí. Lorena está haciendo entrevistas en la entrada del... del estadio. Ve con ella, habla con ella. Yo no sé qué esté pensando de ti. Y de paso, entregale esto, que a mí se me fue la onda entregárselo por las presiones que estamos pasando. Hablamos en México, campeón. Claro que sí. Cuídate, hermano. Mi niña, si todavía me amas y estás dispuesta a que lo intentemos de nuevo, te espero en la pagoda del hotel, Juan Carlos. Ay, entrenador, estás jugándome chueco, ¿verdad? Jamás volverás a ver a Lorena. Jamás. Bueno, y estamos aquí en Sendai, en el estado de Miyagi, con mucha emoción, con muchas ganas, pero nos vemos al rato. Vamos a ver qué pasa con la selección de México. Ok, Lore, no te vayas a perder, tengo que llevar los cosas contigo antes de que se acabe todo esto, ¿eh? Ok, ahorita te veo. ¡Lore! ¿Qué onda, Fabián? Oye, ¿viste mi entrevista? No la vi, pero sé que vas mejor, ya tienes más tablas. No, pero yo me pongo muy nerviosa, ¿verdad? No, hombre, no, hombre, ni te pongas nerviosa, te ves muy bonita, muy bonita. Oye, por cierto, qué bueno que te veo. He estado platicando con la... Bueno, le pregunto a la gente de producción por ti y está como que rara. ¿Qué pasa? O sea, hubo problemas. No sé, mira, no, 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 hay un malentendido, pero se va a arreglar todo, no te preocupes. ¿Segurísimo? Oye, ¿qué onda? ¿Vas a entrar al estadio conmigo? Sí. No puedo. ¿Por qué crees? No, ¿por qué? Voy a ver a la selección. ¿Qué? ¿Quieres ir? Sí, yo quiero ir, pero aquí, ahorita terminando el partido. Acabando, ahorita te veo. Yo, yo voy, yo voy, ¿qué hacemos? Claro que eso no... Verena, Verena, vamos a grabar otro ángulo. ¿Qué pasó, mi chivis? Fabián, ahorita te veo cuando acabe el partido. Órale, cuídate. No, no, no. No, no, no. ¡Wow! ¡Pancarla! ¡Cállalo! Nada, estoy emocionado. Acabando el partido, veo a Lorena. ¿Ah? Sí, como tú dices. Está enamorada después del recado que le mandé, la voy a ver. ¡Claro! ¡Arriba México! ¡Arriba México! ¡México! 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 Oigan, qué emoción. Estamos esperando a la selección mexicana porque va a jugar. ¿Y qué va a ganar? ¡México! ¡México, chavos! ¡México! ¡México! La selección está hospedada muy cerca de aquí, de este estadio de Millán, en la ciudad de Sentai. La estamos esperando con mucha emoción. Y chavos, ¡México! 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 Porque sí es real que haya tantos mamados de setemapunz, o sea, te lo juro que son las ventas, porque seguramente tienen bodegas en la central de Abasto porque de otra manera no entiendo qué hacer es. Pero nos encontramos con gente, o sea, así es esto. Oye, pero ¿y cuántos de estos nos va a ver en el estadio? Tú me pediste que pongas en el estadio. No, Ezequiel, no.